veces con esa propuesta defensiva y en el último juego creo que hubo muy buenas respuestas. No fue por las pérdidas de balón en la incorporación de Cazorla, más que nada pensé en su capacidad táctica para incluirse tan rápido, es un cambio muy brusco, salir de un equipo y entrar a otro, y tenés que tener una capacidad táctica importante para adaptarte lo más rápido posible. Nosotros jugamos con Palacios y Heiler muchas veces doble base, entonces queríamos tener un tercer base por las dudas, porque son muchos partidos en pocos días y hay que prever cualquier situación que se pueda presentar. Las pérdidas por ahí sí pueden ser producto también del ritmo que el equipo juega, son como un ritmo muy alto y bueno, son propias también del ritmo. Y con respecto a Jorge, lo vemos claro, polivalente, y que puede cumplir distintas funciones, él puede cumplir funciones defensivas, un chico que anotó 15 puntos de promedio, que puede jugar el uno contra uno, que puede ser versátil a la hora de jugar de dos, de tres, así que lo vimos como polifuncional en un perímetro que nosotros tenemos necesidad de tener más gente, porque Correa, Petare, Martínez y Anthony están un poco solos, digamos. Y ahora un miembro fundamental de nuestra selección nacional, Pilar de Guayqueríes, Heiler Guillén. Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, un saludo a toda la fanatical baloncesto, de verdad que muy contento con el trabajo que hemos hecho como equipo esta temporada, pienso que una de las cosas positivas que hemos tenido es que ese etiquete favorito, nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en el trabajo y en el esfuerzo diario de los entrenamientos, creemos en que siempre tenemos algo que mejorar como equipo y vamos juego a juego, sabemos que obviamente somos uno de los equipos favoritos del torneo, pero en nuestra mente está trabajar con humildad y esforzarnos todos los días para corregir las pequeñas cosas y los pequeños detalles del juego y tratar de ir obteniendo los resultados día a día. Sí, pienso que esto de doble base me desahoga un poco en la conducción, siento que estoy preparado para eso, anteriormente lo hacíamos muchísimo en la selección nacional también, me siento muy bien en el rol que el equipo me necesita, siento que estoy preparado, que he trabajado muy duro durante la pretemporada y durante toda la temporada y he enfocado en aportar bien sea en la posición uno o dos cuando lo que el entrenador me necesita. Estuvimos juntos como compañeros durante muchos años en Guaro, va a ser algo diferente ahora enfrentarlos, pero nada, siempre el trabajo de equipo va a prevalecer, no pensar tanto en ellos sino en guayquerías contra gigantes y pienso que así me va a sentir más cómodo. Bueno, de guayquerías a gigantes, ahora sí escuchamos al técnico Carlos Gil. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales a todos. Pues el equipo nuestro a través de estas dos últimas ediciones de la Superliga, pues hemos tratado de ser un equipo que en los momentos como se llama el crunch time, ese momento nos ayuda muchísimo porque nos concentramos más en los aspectos defensivos y también pues ejecutar mejor algunos patrones que tenemos predeterminados. Eso pues ha sido nuestra, diríamos nuestro ABC del torneo. Es muy interesante para nosotros pues jugar con equipos como el gran nivel que tiene Guayquería y eso nos ha permitido mostrarnos a nosotros mismos de que podemos manejar esas situaciones o trabajarlas de una manera bien eficiente. Yo pienso que cualquier club en Latinoamérica le gustaría tener a Sifonte en su equipo. Sifonte es un jugador muy versátil, muy inteligente y que nos puede ayudar muchísimo no solamente en su capacidad ofensiva sino también en el aspecto defensivo. Él también puede ayudarnos en la conducción del partido y pues todos esos elementos se reunieron para fundamentar esa escogencia. La condición física del capitán de gigante Axier Sucre va a ser fundamental en esta serie. Que el propio Axier nos diga cómo se siente para este primer juego. Primero que nada, gracias por la oportunidad. Yo creo que, bueno, aquí estamos con dolencias. El último juego, sufrí de un lumbago. Creo que aún lo tengo, pero ahora es todo o nada. Yo creo que el equipo me necesita, así sea de presencia. Ahí estoy con ellos, dándole todo lo más que pueden a cancha. Y bueno, sí, una temporada bien exigente, pero aquí estamos. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien. El público está disfrutando de una buena Superliga y eso es lo importante. Por el momento venimos jugando muy bien. Al transcurrir del juego, como que vamos dejándonos, ¿no? No sabemos cerrar los encuentros. Pienso que eso es un punto clave, ¿no? Mantener la intensidad todos los 40 minutos y las cosas van a salir bien. Bien, nosotros vamos de regreso a nuestro set. Alvis, Pablo, Luis Miguel, adelante compañeros. Bien, Carlitos, hemos escuchado con mucha atención, con mucho detalle, particularmente el comentario de la estructura por parte de ustedes y en particular lo que comentaron técnicos y jugadores. Me llama la atención que en Huayquerí es tanto el técnico como el jugador, como nosotros aquí previamente, la doble base es tema de conversación. Tanto así que el coach trae a un refuerzo porque necesita tener un tercer piloto porque los está utilizando constantemente. El profesor Frey y Javier daban cuenta del tiempo exacto que estuvieron en la cancha en el juego de clasificación. Se le están pidiendo muchas explicaciones a Carlos Gil de por qué Jovaner Sifondes, ¿no? Y ese es el sentido de su respuesta. Vamos a coincidir con él que es un lujo tenerlo como jugador. Pero es bueno que Pablo explique un poco por qué la estructura de Gigante requiere de un jugador como Jovaner Sifondes. Bueno, especialmente porque tienes a Edwin Mijares que está viendo muchos minutos en cancha, un jugador que corre muy bien también al contraataque, lo mismo que Luis Duarte. Necesitan un tercer compañero que también les pueda generar esos canastos fáciles en carrera. Necesita conseguir canastos fáciles Gigantes de Guayana ya que tienen un juego muy interesante de media cancha, pero mucho más lento cuando están con Axel Sucre o Miguel Bolívar o sea también el grillito Vargas cuando lo postean. Entonces, para generar más puntos que lo puedan lograr poner en esa situación que puedan alcanzar un equipo como Guayqueríes, que sabemos que tiene muchos puntos en las manos, necesitas poder anotar ese tipo de canastos. Canastos fáciles a la carrera y eso solamente te lo da tener un conductor de balón de las características de Jovaner Sifondes. Bien, mis amigos, llegó la hora de la serie semifinal. La Superliga es presentada por Federación Venezolana de Baloncesto Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte Instituto Nacional del Deporte Gran Misión Chamba Juvenil Sistema de Misiones y Grandes Misiones Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud Movimiento Somos Venezuela ¡Gracias! 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 Por Superliga TV, la evolución del baloncesto Muy buenas tardes amigos, un placer saludarles desde el gimnasio José Joaquín Papacarrillo del Parque Miranda Comienzan las semifinales de la segunda edición de la Superliga de Baloncesto Un placer desde nuestro set de análisis con Alvin Sadeño, Luis Miguel Núñez y Pablo Machado acá para llevarles el compromiso Darwin, Manuel Silvera, el profesor Freddy Xavier y un servidor, Carlos Feo Guayquería sale como favorito Ha ganado 20 de 21 juegos que ha disputado en esta Superliga Superliga, pero Gigantes es el actual campeón y viene por lo suyo Compañeros, buenas tardes Sí, buenas tardes Carlos, Darwin efectivamente el número uno con el número cuatro de la Super Ronda se enfrentan por tercera vez en la temporada tomando en cuenta que compartieron el mismo grupo en la burbuja, el grupo B allá en Margarita así llegaron Guayquerías primero y Gigantes en el cuarto y por ello les toca enfrentarse en la semifinal A la semifinal B que más tarde también harán su primer partido como lo ven ustedes allí será entre el equipo Trotamundos y Broncos de Caracas esa es la jornada, la doble jornada para hoy en el inicio de esta semifinal tercera fase de la temporada segunda de la post temporada Muy buenas tardes Freddy y Carlos amigos que nos sintonizan a través de Superliga TV el actual subcampeón de la Superliga enfrentando a el todopoderoso Guayquerías lo mencionaba Heiler en la previa no les gusta la etiqueta de favoritismo pero caramba el hecho de llegar acá y haber perdido solamente un encuentro en la vía y en tiempo suplementario acá en la Super Ronda contra Broncos creo que termina de refrendar el hecho de que es uno de los máximos candidatos a quedarse con esta segunda división de la Superliga aquí presentan nada más y nada menos que a Michael Carrera recordemos recién llegado de jugar en España en la segunda división del país ibérico y que termina siendo un refuerzo más junto a Harold Casorla y Jorge Arrondón el alero uno de los jugadores que mostró mayor progreso esta temporada dominando el triple cuestión que anteriormente probablemente era uno de sus falencias estará de back up no se encuentra en el 12 que tiene a disposición Nicolás Casalán la serra del frente gigante de Guayana tendrá a ese segundo refuerzo que pudo adquirir para esta semifinal y no es otro que Johan Ersson Montes el combo guard de nuestra selección nacional y que vestía la camiseta de hasta esta edición campeón Spartans que infortunadamente para su causa no pudo hacer la semifinal a continuación tendremos las gloriosas notas de nuestro himno el gloria al bravo pueblo colocamos de pie con muchísimo respeto a continuación rendimos honores a nuestro pabellón tricolor en lo más alto del papá Carrillo a través de nuestro sonido interno oficial vamos a escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro gloria al bravo pueblo de la República Bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de la República Bolivariana de la República Bolivariana de la República Bolivariana fueron mis amigos las gloriosas notas de nuestro himno nacional gloria al bravo pueblo indicando que estamos listos ya para el inicio de las semifinales de la Superliga de baloncesto de izquierda a derecha Roberto Abreu en el centro Daniel García a la derecha Sandy Maldonado los encargados de administrar la justicia en el tabloncillo del Parque Miranda para este primer encuentro el árbitro del IRS hoy con la señorita Leina Elpino a su cargo y el equipo Guayquerías abre entonces con Heidel Dillén como base Anthony Pérez Llegar Martínez acompañándolo en el perímetro Eliezer Montaño como puesto 4 y Jesús Martínez será el pivo que es la formación de Nicolás Casalánguida una escuadra bastante alta la que presenta hoy desde el inicio este equipo Guayquerías parte de Gigantes de Guayana Carlos Gil tendrá de arranque a Edwin Mijares como base Luis Duarte será su escolta el alero lanzador José Vargas el alápido Gregori Curbelo y Axiers Sucre en el puesto 5 tenemos el profesor Carlos Gil junto con Argenis Martínez y Fernando Ortega quizás Darwin y Carlos analizando lo que ha sido el performant de estos equipos por un lado Guayquerías yo creo que una de las cosas que más énfasis debe tener en el ruido de su balance defensivo ahí ven a Jorge Rondón una de las dos adquisiciones del equipo Guayquerías para esta ronda por como está conformado el equipo Solvente en ambas en todas las posiciones pues hoy nada más entra entonces Harold Casola y ahí veían a Johan Elcifonte en este caso la única escogencia que pudo hacer Gigante para esta fase decíamos que para el equipo Guayquerías cuidar el balance defensivo sabemos que le gusta correr mucho especialmente con Luis Duarte y Henry Mijares y por el otro lado el perímetro gigante cuidarle tratar de cuidar lo más posible ese perímetro que es una quizás el principal arma ofensiva que tiene el equipo Guayquerías así que todo listo ya para el inicio de la semifinal y para la descripción del partido Carlitos Feo junto a Darwin Silvera y el profesor Freddy Xavier administra Daniel García y el primer ataque de estas semifinales para Gigantes de Guayana disfruten de nuestra transmisión por Superliga TV la evolución del baloncesto balón comprometido allí para Duarte sale con el grillito que tira de tres falla el rebote arriba es para Montaño el primer ataque para Guayquerías por intermedio de Petane Martínez Jesús Martínez con Heisler Guillén con calma esta primera posesión para el equipo insular Montaño van a quedar solo seis de posesión Heisler por la raya final Montaño tiene que tirar la de tres no toca aro y se consumió la posesión así que una gran defensa comenzando para Gigantes de Guayana se confunde allí Jesús Martínez tendrá de rematar la pelota y ponerla allí mismo y terminaba venciendo el reloj optó por caer primera pérdida Mijares con Axiers todavía no se abre el marcador Curbelo entregando para Mijares Axiers Sucre quedó ante Martínez lo acerca Axiers sigue Axiers y la primera falta de esta semifinal se la marca en el número tres de Guayquerías de Margarita Jesús Martínez las marcas asignadas por lo menos un inicio salvo que por algún cambio de marca lo modifiquen Anthony Pérez está con José Vargas y Petare Martínez está con Luis Duarte el grillito defendido por Anthony Pérez otra vez Axiers desde atrás llega Duarte con mano izquierda y no puede se faz Axiers y la pelota es para el equipo de Gigantes solo dos segundos en esta posesión característico ese corte de Luis Duarte argumenta que le cometieron un foul allí José Vargas ante el saque le recuerda que quedan solamente dos prácticamente el que recibe al lanza y ese es Mijares falla el rebote largo para Heisler Guillén corre Heisler va ante Mijares dispara cortico doble para Heisler y es Guayquería es el que anota primero en esta semifinal los primeros puntos del juego para Heisler Guillén falta la segunda rapidito de Jesús Martínez con este contacto probablemente esté de acuerdo el primero me dejó las dudas ahora bien los reales que tiene dos fouls demasiado rápido Jesús Martínez y vamos a ver que decide cuando tenga que llevarlo al banco si entra de una vez Francisco Centeno o trae a quien ha sido también uno de sus pivots titulares Luis Carrillo balón en juego llega Duarte y los primeros dos de gigante llegó a Laro Luis Duarte para anotar le estaban gritando desde la banca montaño back pick montaño back pick montaño y terminó siendo presa de esa indicación Heisler con el balón dos a dos en las primeras de cambio Anthony Pérez se acerca a la descarga muy bien con montaño protege el balón y anota contra la tabla punto cuatro para Guayqueríes dos para Gigantes cuando se va en los primeros dos minutos de este compromiso que usted disfruta por Superliga TV la evolución del baloncesto el grillito marcado por Anthony Pérez se sigue acercando al grillito allá va el grillito dispara por el cristal y anota lo que es conocer el jugador José Vargas posteando Anthony Pérez que la ventaja por muchísima en estatura pero en sapiencia allí lo llevó a la escuela iguales a cuatro Guayqueríes y Gigantes Heisler Guillén ahora sigue Heisler adentro con Martínez quien falla hay una increíble aquí Jesús Martínez por Guayqueríes baja el balón Axiel Sucre sigue Axiel se arranca Axiel llega Laro y deja dos canal central completamente libre de tráfico seis a cuatro el juego adelante Gigantes intercepta Curbelo y le dio el balón al grillito viene Mijares ante Heisler Guillén falta de Heisler y le van a marcar la tercera colectiva al equipo de Guayqueríes en solo tres minutos de juego rápidamente tres minutos se compromete lo cierto es que la defensa del equipo Gigantes hasta estos momentos haciendo el trabajo no solo impidiéndoles lanzamientos cómodos de la zona de tres sino incluso obligándolo a ir a tratar de jugar adentro y ocasionándole ya algunas pérdidas ahí está Mijares con el balón arranca de nuevo Mijares Axiel para tirar de tres nueve a cuatro Gigantes con este triple desde la esquina para Axiel Sucre Guayqueríes la respuesta de Anthony Pérez inmediata nueve a siete y esto es buena noticia para el equipo Guayqueríes el hecho de que Anthony Pérez su primer tiro de afuera que no lo ha tenido fino en esta temporada ya comienza anotando Mijares con Duarte ataca Duarte subes el tiro libre y anota Duarte once a siete no ha habido mayor compromiso defensivo por parte de Guayqueríes este canasto en la cesta prácticamente de costa a costa de Axiel Sucre no hubo quien ayudara Heisler se mueve a la esquina Anthony Pérez para tomar el triple bueno de dos dos profe desde la zona de tres para Anthony Pérez el juego once a diez que manera de comenzar esta semifinal de la segunda edición de la super ronda de la super liga de baloncesto tuvimos una gran super ronda esperemos que la semifinal sea igual arriba el rebote para Martínez pone a jugar a Heisler Guillén viene Guayqueríes allá va Heisler lo frenó bien Mijares tiene que jugar atrás con Petare Martínez Petare se acerca allí no entendió Martínez pierde el balón Mijares se desprende no pudo tener manejo de la pelota lo frenó allí Petare Martínez Mijares saca el balón con el grillito todavía catorce de posesión Duarte solito se acomoda tira el triple Duarte catorce a diez tercer canasto en el cual la rotación simplemente no existe no está viniendo la rotación desde el lado débil de Guayqueríes de Margarita Luis Carrillo pidiendo cambio la pelota con Heisler Guillén ya viene el primer descuento especial Heisler tira el triple bueno lluvia de triples en los primeros cinco minutos catorce a trece adelante Gigantes el grillito juega con Axier Sucre ahora recibe Duarte van a quedar diez de posesión Mijares mal pase de Mijares y la pelota se va por la última raya cuando llega el descuento especial de Superliga TV catorce a trece Gigantes nos están tirando tiros de tres puntos demasiado abiertos nos están atacando demasiado abiertos ahora Luis bien la finta defensiva ahora la rotación si va la rotación pero jueguen con finta porque él sabe que vienen entonces es solo seguimos solo en el poste bajo en todos los puertos lo que mencionaba Casalánguida que nos están atacando desde afuera nos están atacando al pie del aro no hace sino reforzar el comentario que hacía nuestro compañero Darwin Silvera en lo que respecta a la poca disposición a la poca intensidad a la hora de la defensa del equipo Guayquería especialmente en las rotaciones desde el lado débil además de eso a pesar de la alta producción que ha tenido que ha tenido Guayquería pues son trece puntos en cinco minutos ya tienen tres pérdidas en lo que va de este primer cuarto la anterior fue la apenas la primera del equipo Gigantes cuatro con treinta le queda el primer cuarto adelante Gigantes catorce a trece Giovanni Sifontes en la cancha por Gigantes de Guayana ahí está precisamente con Guillén ahora es Petare Martínez tira el triple se queda corto arriba el rebote para Curbelo protege el balón y aquí viene Sifontes ordenando el ataque para Gigantes aquí el Sucre salió y entró Miguel Bolívar el balón con Duarte Gregory Curbelo afuera con el grillito otra vez Sifontes ocho para lanzar Johanner arranca llega al aro y sexta técnica vale el canasto para Sifontes sus primeros puntos del compromiso el juego dieciséis a trece todo el mundo abierto para no dejar tiros tiros cómodos pero inclusive rompe primera línea y no llega al tiempo la defensa se anuncia Michael Carrera en Guayquerí Petare Martínez siete para lanzar le sale Bolívar cinco cuatro Petare para el triple lo falla otro rebote que baja Curbelo viene Sifontes dieciséis trece adelante Gigantes Johanner con el balón desde atrás llega Bolívar la pone ahí falta contra Bolívar quien va a castigar dos tiros y Sifontes y Bolívar jugaron esta como si estuvieran jugando toda la temporada se conmovió perfectamente el corte y solo la falta impidió lo que en teoría era una bandeja muy cómoda Michael Carrera viene a la cancha y sale Eliezer Montaño y todo esto producto de la falta de intensidad defensiva de Guayquerí y de Margarita llegar a última línea teniendo el perímetro que tienen deja apostar de manera poco probable al éxito defensivo si puedes parar en primera línea y complicar el ejercicio todo está bien falló el primero Bolívar también va a entrar Yendry Correa en el caso por supuesto de que anote este segundo tiro libre Bolívar y entra en colectivas ahora con esta cuarta falta el equipo de Guayquerí todavía sin falta gigante no pudo Bolívar desde la zona de libres Michael Carrera jugando con Anthony Pérez Heiler dejó atrás a Sifonte Heiler llegó solo y falló esa la falla muy pocas veces el balón con Gregory Curbelo viene Johaner Sifontes por gigantes Sifontes desde atrás llega Bolívar tira por el cristal y falla Curbelo remata y anota Gregory Curbelo que se ha metido unos primeros minutos tremendos Darwin y no tomó el rebote solo Michael Carrera y Edgar Martínez estaban alrededor Heiler con Carrillo y sexta técnica vale el canasto aquí para Petare Martínez el juego 18 a 15 fíjate lo que es los comienzos de los partidos para Carrillo y normalmente cuando comenzaba la rotación que Anthony Pérez estaba en cancha el primero que iba al banco era Anthony Pérez comenzó enceptando y el que fue a la banca fue Petare Martínez Duarte mal pase de Duarte y gran defensa de Anthony Pérez gran defensa de Anthony Pérez lo deja con el crossover y la recuperación para poner la mano en la cara fue efectivo así que eso demuestra que está en muy buena condición física Heiler Guillén con el balón 18 a 15 3 arriba Gigantes Yendry Correa con Carrillo Michael Carrera penetra y la pone resbaló allí Curbelo y el camino quedó libre para Carrera sus primeros puntos 18 a 17 por Superliga TV la evolución del baloncesto últimos dos minutos del primer cuarto Curbelo con Luis Duarte 7 para lanzar Sifontes Sifontes largo triple lo falla el rebote trata de salvarla Curbelo pero no llega así que hay balón para Guayquerí y sale Gregory Curbelo de gran esfuerzo físico muy buenos minutos y vuelve nuevamente Axiel Sucre ya opta por dejar a los dos internos en la cancha Carlos Díaz si pensábamos que quizás iba a traer a Albert Arias que normalmente es el cambio habitual para Gregory Curbelo pero va con sus dos pibos en la cancha Correa defendido por Lucena desde atrás llega Michael Carrera dispara y falla la vuelve a tomar Carrera desde atrás bueno desde atrás no desde la mitad de la cancha la tira Heiler y la falla la pelota con Correa 14 segundos más para Guayquerí Michael Carrera con el balón Michael va a atacar Axiers allá va Michael dispara y falla arriba baja ese rebote Duarte que bárbaro último minuto del primer cuarto 18 a 17 gigantes y a pesar que le costó recuperar a Axiers logró incomodar en el tiro a Carrera ahí está otra vez el duelo entra Axiers y Michael Carrera Sifontes Sifontes de Teres de Teres de Teres punto 21 para Gigantes punto 5 para Sifontes 21 a 17 Gigantes de Guayana ejecutando en media cancha señores Heiler pasó Heiler solito en la esquina Michael Carrera se queda corto Axiers con el rebote viene Sucre entrega para Johan Sifontes 5 segundos diferencia entre relojes robo de Michael Carrera bueno se la pegó en el pie Carrera y quedó Gigantes segundos contra uno Sucre Sifontes la pone y anota 23 17 gigantes no ha dado ninguna falta el equipo de Gigantes pueden aprovecharlo aquí quedan 7 segundos y una sola falta tiene Gigantes y ahí está claro que sí era lógico bajan el reloj a 4 segundos 3 décimas y hasta ahora Gigantes con 23 puntos en un primer cuarto soñado defensiva y ofensivamente hablando oye pensábamos que ah bueno ahí lo van a traer tienen que aprovechar para ver si dan estas faltas y tienen que ser jugador del banco para evitar que se metan en problemas incluso pensábamos que iba a venir Rondón en lugar de Sifonte para defender estos 4 segundos y votar alguna falta si era necesario bueno muy mal aquí Gigantes llega Correa y de esta manera termina el primer cuarto adelante Gigantes de Guayana Gigantes 23 Guayqueríes 19 una muy mala defensa de esa última pelota de Gigantes sí pero Darwin quizás dos lunares en defensa en toda el primer cuarto aquella penetración por todo el centro en que le terminaron con una bandeja y esta última una puerta atrás muy franca la que permitió al equipo Gigantes que en línea general incomodó mucho al equipo Guayqueríes lo que extraña es que termina permitiéndole un jugador perimetral como Fernando Lucena que vive de eso vive de eso para liberar el triple o atacar el aro en esas pocas ocasiones que lo hace normalmente está ejecutando el perímetro eso es algo antiquísimo ni siquiera requirió del back pick de la cortina ciega para ir hacia el aro es Yendry Correa allí vemos pasaje de lo que fue este primer cuarto allí vemos Axiel Sucre en uno de esos probablemente sea la única incursión tiene cuatro puntos en contraataque solamente Gigantes de Guayana está ejecutando en medio campo sí y con un altísimo porcentaje si ven está por encima del 40% en tres y en la cercanía del aro creo que ha fallado muy poco tiene 10 de 16 de campo para un 62% y ha conseguido tres triples en siete oportunidades lo curioso de los triples tres manutiles esa incursión que más que todo se apoyó en el resbalón de Curbelo era el que hacemos referencia y la última canasta del jugador de los Senna cuando consiguió ese corte por la línea final allí vamos a ver los porcentajes vean el porcentaje de cancha del equipo gigante apenas ha fallado dos lanzamientos en canastas dobles y tiene un excelente 42% colectivo en lo que respecta al lanzamiento de afuera el marcador 23-19 refleja eso ninguno ha ido a la línea de lanzamiento libre con efectividad solamente dos coros gigantes y no consiguió ninguno allí vemos el apartado en los rebotes parejo también las asistencias un par más para gigantes no han habido bloqueos cuatro pérdidas son insulares y tres pertenecen al conjunto del sur del país bien la acción del segundo cuarto por Superliga se ve la evolución del baloncesto Darwin Silvera Freddy Xavier y un servidor Carlos Feo Falla Correa la pelota con Johan Ercifontes ya Guayquería con cinco jugadores de lo que hoy es su segunda unidad en ataque para Miguel Bolívar y por parte de Gigante solamente se mantiene del 5-0 ahora Xier Sucre este cinco de Guayquería era abridor en cualquier equipo balón en juego Leo Palacios con el balón defendido por Lucena cuatro arriba Gigante 23-19 Yendry Correa con Michael Carrera llegó Michael le cometen la falta y va a castigar dos tiros la falta para Irving Núñez su primera personal el tradicional juego de carrera cada vez se ve más puesto en práctica con este equipo Guayquería recordemos aquella opaca primera presentación por supuesto apenas estaba incorporando a un equipo que está completamente engranado ya se vio mucho mejor en el último partido de la super ronda y hoy si bien falló un tiro abierto normalmente está atacando constantemente el aro algo que es muy característico en ese primer juego Carlos Freya me veo que no sintonizan recuerdo que vino un punto su primer punto fue un tiro libre falló uno de dos y él mismo decía si hace la tribuna la tribuna sola decía calma tranquilo calma es un jugador bien particular pero que vive la intensidad que pone en cancha Michael Carrera bueno en la primera visita de Guayquería es a la zona de libres uno de dos para Michael Carrera reduce a tres la desventaja adelante gigante 23-20 Sifontes ya pasó la mitad de la cancha juega con Axier Sucre ahora defendido por Ascanio otra vez Sifontes días de posesión hace comprometido que logra manejar Sucre ataca Sucre y la falta es de Michael Carrera lo cierto es que hasta este momento Axier Sucre está disimulando bastante bien el problema físico que dice este bueno allí se acaba de tocar precisamente vieron lo que mencionaba el lumbago que dice que lo está afectando 23-20 adelante gigante se está jugando el primer minuto del segundo cuarto 12 para lanzar tiene gigantes Bolívar con Jovaner Sifontes van a quedar seis Sifontes Sifontes Bolívar se acerca Bolívar toma bloqueo de carrillo Axier dispara tiempo y falla baja el rebote carrera pone a jugar a Leo Palacios ahora Ascanio con el balón se la pide Michael Carrera dispara cortico 23-22 23-22 el juego Michael Carrera fue por el rebote defensivo y en cuatro zancadas estaba en la en la zona posterior Sifontes llega al aro bandeja y la falla la pelota con Axier Sucre en la esquina Sifontes para tirar de tres nivel superlativo el que exhibe Sifontes 26-22 tomando la cosa como la dejó con Spartan señal y al final uno de los semibloqueos que al final resultó perjudicial para este equipo carrillo se la quitó Irving Núñez se durmió y se la quitaron la pelota con Johan Ercifontes Bolívar en la esquina está Irving Núñez se salió de la cancha y pierde una buena aquí el equipo la tradicional pisada de raya cada vez que intentan arrancar que van con el pie para tomar impulso viene y tocan la raya reingresa Mijares y también regresó Curbelo y el Grillo va a descansar Sifontes 26-22 Carrillo quedó en Taxiers atrás con Leo Palacios Palacios con el balón para tirar el triple lo falla bloquea bien Axiers y baja ese rebote delante de Carrillo ya entregó para Mijares con calma Mijares deja que pasen sus compañeros 26-22 adelante Gigantes de Guayana se va a anunciar no debe no se acercó al coach Heiler Guillén regresó a la banca van a quedar solamente 5 para lanzar habilitado Duarte muy exigido Duarte ante Correa Duarte se levanta y lo defendieron bien se consumió la posesión gran defensa de Jendry Correa iba hacia el medio Duarte y sabe que viene la marca de la ayuda de Michael Carrera y termina yéndose por el otro lado y Correa se acabó allí vertical y el hecho es que Duarte normalmente a estos mismas que pudimos decir que para él son jugadores pequeños casi siempre termina bien bueno desde el tiro libre no toca Michael Carrera último 7 de la primera mitad del juego adelante Gigantes 26-22 Sucre con Mijares Edwin Mijares lo marca Correa recibe Gregory Curbelo Curbelo ante Michael Carrera lo frenó bien Duarte ante Palacios 3-2 dispara a tiempo Duarte y punto para Duarte 6 arriba Gigantes máxima ventaja 28-22 fíjate que ahora ante un jugador más alto pero sin no llegó la ayuda se pudo manejar con toda comodidad Ascanio pasó Palacios lo frenó Axiers atrás con Ascanio quedó en el tiro libre Carrillo se acerca Carrillo dispara Carrillo ahí falla otro rebote enorme para Curbelo entregó ya para Duarte Edwin Mijares con Axiers quinto rebote de Curbelo el grillito con Curbelo se le salió esta vez el balón a Curbelo y recupera Guayqueríes Palacios con Ascanio el que se anuncia es Anthony Pérez por Guayqueríes todavía quedan 11 segundos en esta posesión Yendry Correa Correa hay un pitazo y la falta es de Duarte es de Duarte es su segunda termina llevando su golpe ahí en la cara sale Yendry Correa y vuelve Anthony Pérez a la cancha y hay un tiempo solicitado por Guayqueríes de Margarita vemos allí a José Vargas y a Axel Sucre conversando con Sandy Maldonado lo hace Edwin Mijares con el profesor Daniel García escuchemos a Nicolás Casalán muchachos en la defensa ahora estamos mejor en la defensa estamos mejor ahora cuando jugamos el pase al show roll tenemos para continuar al aro y en este ataque lo que hacemos es lo ponemos a Luis y a y a Heidler en situación de Ziffer vos Heidler acá Anthony sacás vos haces el bloqueo y te vas Luis arrancás de ahí y metés el pick caída vas a atacar solo en el sexto va a ir a zona larga sin venir a ver Luis se saca la mano bien salga más rápido ahhh 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 veíamos indicaciones de lado a lado y en la última imagen veíamos a Curbelo no la cuestión no son los rebotes de Curbelo la cuestión es la forma es que es surreal sube y recuerdo mucho una caída de Caraballo en la primera edición allá en el gimnasio Ciudad de la Asunción otro jugador que tiene la capacidad de saltar como lo hace Curbelo sube y uno dice caramba caiga bien el balón con Heidler Guillén recibe carrera 6 la diferencia Heidler intentaba conectar con Carrillo le cayó a Anthony Pérez y falló una pelota con Mijares trató Carlos Gil de inmiscuir a Bolívar pero como que que no anda muy bien y enseguida tuvo que volver a traer a Curbelo y afortunadamente para Gigantes hasta ahora tiene un gran partido 28 a 22 último 5 del segundo cuarto Axier enseña su media distancia y este es un tiro de alto porcentaje para Axier 30 a 22 pero fíjate que en la rotación lo que si está haciendo es rotando con los 3 no ha incursionado otro porque Bolívar estuvo casi 6 minutos en cancha desde atrás Carrillo en la esquina Michael Carrera para tirar de 3 30 a 25 el triple para Carrera y termina saliéndole bien a Carrillo porque Carrillo tenía una bandeja fácil una bandeja fácil y termina buscando el triple viene Francisco Centeno a la cancha Mijares con Sucre recibe el grillito 8 para lanzar tiene Gigantes en esta posesión va a jugar el grillo ante Carrera el grillo sigue el grillo dispara forzado y falla buena defensa de Michael Carrera el mismo sale jugando por Guayquería ya entregó para Ascanio desde atrás llega Carrera la diferencia es de 5 Heisler desde atrás Carrillo llega Carrillo falta de Duarte la tercera no no es la segunda la anterior había sido la primera la que pensábamos que se lo habían señalado al 9 era el 19 en la primera parte de Asipontes pero que salto el de Luis Duarte veanlo ahí ante un 2 metros 5 por allá 2 metros 6 como llega bien arriba una barbaridad y fíjate y fíjate que el mismo le está diciendo a Carlos Gil que lo deje que lo deje en cancha bueno Carrillo a la zona de libre Miguel Bolívar entonces de regreso por Gigantes en lugar de Axier Sucre falla el primero Carrillo se anota el segundo viene Centeno por Guayquería Centeno no lo va a cambiar no puede arriesgarse Carlos ampliaría a 11 la rotación de jugadores por parte de Casalanguia pero fíjate que todavía no ha utilizado la doble base que tanto ha venido estando en cancha en los últimos partidos y creo que tiene que ver con el hecho de que empieza entonces a pagar en mismas porque lo que genera Luis Duarte yendo a la pintura ahora mismo no está en la cancha tiene que buscar evitarlo bueno falló si Fontes se pasó con su lanzamiento sale jugando Guillén por Guayquería sigue Heisler lejísimo el triple lo falla el rebote defensivo para Bolívar entregó para el grillito cuatro delantes gigantes 30 a 26 3 y medio le quedan al segundo cuarto Mijares al pase la cortó Ascanio entrega para Guillén Anthony Pérez llega Anthony Pérez se le quedó el balón atrás Anthony Pérez Sifontes va a atacar llega Sifontes se levanta y falla estaba esperando la falta de carrera no la marcaron y por allá quedó caído Michael Carrera Anthony Pérez largo doble lo falla recupera Centeno para Guayquería ahora es cuando pasa Michael Carrera adentro con Anthony Pérez ante Curvelo lo liquida contra la tabla y esto mis amigos se pone por dos recibió Anthony Pérez y cuando fue a subir estaba completamente debajo del aro tuvo que echarse un poco a un costado para poder poner la bandeja 30-28 Miguel Bolívar con el balón buen pase para el grillito en asistencia de Bolívar el grillito contra la tabla 32-28 ahora sapiencia le está sobremarcando José Cani de inmediato ala Michael Carrera con Heiler Guillén Michael Carrera abierto toma el triple lo falla gana esta ofensiva Francisco Centeno para Guayquería se acerca Guillén dispara cortico y falla enorme el rebote de Carrera falla también la palota con Miguel Bolívar ha fallado dos de las que nunca falla Heiler bueno si monta es contra el mundo y va a castigar dos tiros y fíjate que de aquel lado en esas que fallaron continuamente el equipo Guayquería en las tres ocasiones Antony Pérez tratando o sea pidiendo el balón posteándose contra Sifonte Sifonte lo marcaba por delante para tratar de que no le fuera tan cómodo recibir pero nunca intentaron habilitarlo lo cierto es que en el contraataque saque de esta falta Sifonte ahora si se la sentenciaron fue la misma que buscó unas dos secuencias atrás y tanto esa como esta cuando falla el primero Giovanni Sifonte ha sido reclamada de manera vehemente porque Sifonte va buscando directamente el cuerpo de carrera incluso en esta segunda parte se veía como mantenía la verticalidad y trataba de alejarse bueno no ha podido los tiros libres hoy el equipo de gigantes 0 de 4 32-28 falló a los dos y la falta terminó siendo la segunda de carrera bien habilitado Centeno sin defensa lo pone por dos 32 a 30 y se habla más de alguna oportunidad de que Guayquería no estaba ejerciendo la rotación insuficiente para evitar esos canastos valores gigantes que ha cabido en una especie de laguna Fernando Lucena juega con Curbelo Curbelo se enredó entregó para Sifonte cinco para lanzar tres dos uno dispara tiempo y falla aquí Johan Ercifontes cayó Ascanio ya se recupera Heisler pasa Heisler llega Heisler dispara y falla pero ahí está Centeno se empató el juego a 32 y Carlos Hill es ahora quien solicita descuento de tiempo ese es el séptimo rebote ofensivo que consigue Guayquería de Margarita y esos rebotes hasta ahora le han dado hasta cuatro puntos sí probablemente no hayan sido tan rentables como podría pensarse el carácter del rebote ofensivo pero genera una oportunidad menos para gigantes ofensivamente hablando entonces cuestión a ser considerada allí vemos a Carlos Hill conversando con Fernando que escuchemos es que como agarraste quedamos cuatro segundos ya siempre es así hay que pasar a una vez colocamos dos segundos dos 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 cuando agarramos y aquí en tres segundos no puedo esperar porque yo aquí una vez una vez sácase sácase de la pelota rápido vamos 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 recuerda que el jugador que corta es aquel que hace el último pick el pick al alternación de la pantalla defensivamente llegando ya la van a meter no se desesperen vamos cinco lados vos vas con Sifontes y vos vas con Luis si cambian dice que Oliva se va a quedar abajo se va a quedar bien se va a lanzar rápido Darwin si a esos rebotes que mencionabas en ataque por parte de Waikery es que ya son siete le agregamos ya como subió considerablemente el número de pérdidas a ocho estamos hablando de quince posiciones menos para el equipo que con los porcentajes que está exhibiendo era para que estuviera con una ventaja relativamente apreciable bueno iguales a treinta y dos minuto cinco resta del segundo cuarto el grillo llega perfecto al aro en combinación con Axiers doble para el grillito treinta y cuatro a treinta y dos entramos en el último minuto de la primera mitad la tabla la pelota con Petare Martínez ahora es Ascanio falta contra Guilletti son tiros libres y esa abogada ahora mismo la hicieron con José Vargas pero la han hecho en infinidad de oportunidades con Luis Duarte con Luis Duarte exactamente siempre atacando el espacio libre después una segunda cortina tabla si algo se puede decir que Gigante de Guayana tiene identidad para jugar dos tiros para Heiler 34 a 33 solo dos colectivas en este cuarto para Guayqueríes salió Miguel Bolívar y entró al Berarias a ver sus primeros minutos de esta semifinal 2 de 2 para Guillem para volver a nivelar ahora 34 y 4 de 6 para Guayqueríes viene Sifontes ahora marcado por Petare Martínez Sifontes con el balón entrega para Fernando Lucena 8 para lanzar en la esquinita está Sifontes se acerca Sifontes se levanta y no puede el rebote para Francisco Centeno unos 7 segundos y fracción diferencia entre la posesión y el tiempo corrido Petare Martínez con Centeno todavía Guayqueríes tenía 11 para lanzar cortó Sifontes la pelota con Fernando Lucena van a consumir los últimos 14 el balón con Sifontes 7 segundos es Guayqueríes el que puede dar la falta Albert Arias para tirar el triple no puede remata y vale el canasto para Echel Sucre y de esta manera mis amigos llegamos a la mitad del compromiso con Gigantes de Guayana adelante en el marcador Gigantes de Guayana 36 Guayqueríes de Margarita 34 muy cerrado a esta primera mitad del juego asistencia para Albert Arias prácticamente un disparo fallado y al pie del canasto estaba Echel Sucre para terminar con este con esta canasta que coloca entonces en ventaja a su equipo 36 a 34 y Echel Sucre quedándose con ese apuesto allí peleando la posición con Edgar Martínez que no es nada sencillo Echel Sucre le puede ganar la posición a cualquiera y lo ha demostrado en nuestro circuito rentado a la saciedad ahora bien la condición el hecho de que tiene el problema con la espalda y que Edgar Martínez tiene un jugador realmente potente a nivel físico creo que le da muchísimo más valor al hecho de haberse quedado con esa pelota con esa última que le da la diferencia de dos puntos arriba a Gigantes de Guayana Imágenes de lo que fue ese primer cuarto y veíamos eso Gigantes de Guayana ejecutando en media cancha ejecutando Guayqueríes incluso en esa última posición vimos como Guayqueríes terminaba recuperando en defensa pero de una manera vertiginosa y lo que posiblemente era un rompimiento rápido terminó no siéndolo uno de los dos triples que consiguió Anthony Pérez y ese canasto técnico y oficio que conseguía Jovanner Cifonti Gregory Curbelo haciendo lo que Gregory Curbelo sabía hacer poner las cosas en su otra perspectiva veíamos ese triple Jovanner igualmente viniendo desde el banquillo ¿qué clase de contribución para el hasta ahora reserva de Gigantes de Guayana 10.4 de 10 décadas? Sí, en el segundo cuarto que comenzamos a ver las imágenes allí si bien la efectividad de ambos bajó pudiéramos decir o sea que más fue la producción lo que bajó ¿por qué? porque la efectividad en los porcentajes de Gigantes no han bajado el problema es que tuvo muchas pérdidas muchas más pérdidas en este cuarto que en el primero y además de ello las segundas oportunidades le restaron entonces posesiones como lo mencionamos de todas maneras a pesar de ese número de pérdidas ellos lograron sacarle mucho más provecho a la defensa a los errores que le ocasionaron al equipo y en ese renglón superan abiertamente a sus rivales vean ustedes que mantuvieron ese porcentaje de efectividad en lo que respecta a los tiros de cancha tienen un un 51% 52% 40 colectivos en lo que es los triples y por encima casi cercano al 60% en dobles allí no han tenido problemas si fallaron los cuatro tiros libres por parte de en el resto de las estadísticas aunque están parejos en los rebotes el mayor provecho lo ha sacado Guayquerí en el tablero de ataque Darwin así es 7 por 5 de Gigantes de Guayana esos 7 le han dado hasta 4 puntos a Guayquerí allí vemos las asistencias un para más para Gigantes dos bloqueos que ha conseguido Guayquerí de Margarita 7 y 8 pérdidas respectivas las 7 pérdidas de Guayquerí le proporcionan 10 puntos a Gigantes y solo 2 puntos ha logrado sacar Guayquerí de las 8 que tiene el cuadro Guayanés así que Gigantes hasta ahora consiguiendo un juego redondo el que necesita ejecutando en media cancha controlando ofensivamente hablando a Guayquerí de Margarita y estamos hablando de un parcial de 15-13 previamente había sido un 23-19 lo cierto es que entonces esta primera este primer partido de la post temporada nos está presentando un encuentro bastante bastante equilibrado y muy interesante Carlos bien vamos a nuestro set allí al vicedeño Pablo Machado Luis Miguel Núñez adelante compañeros muchas gracias Carlito Feo Guayquerí de Margarita no hemos visto los tres elementos fundamentales de Guayquerí en todo el torneo perímetro contundente de hecho Heller estuvo tomando disparos y no lo consiguió no se rotó suficientemente la bola para que llegara ese tiro libre no funcionó el perímetro de Guayquerí como lo hemos visto la presión Guayquerí es un equipo que presiona tres cuartos de cancha y no te deja mover te corta la bola está insistente está contigo ahí no hemos visto la presión de Guayquerí y el otro elemento con el cual ellos compensan mucho la velocidad cuando las cosas no están saliendo ellos corren bien en la cancha lo hacen con mucha solvencia y tampoco hemos visto correr al equipo de Guayquerí bueno Alvin definitivamente Gigantes de Guayana está haciendo el trabajo que necesita en un score bastante bajo que le favorece mucho al equipo Guayana también han sabido correr en sus momentos aunque no se vean los puntos de contraataque siempre en el en el contraataque secundario que es justamente lo que ocurre después de que finaliza el quiebre rápido han logrado conseguir esos tiros solos simplemente jugando de concepto jugando también este leyendo lo que te da la defensa hacia ella han venido tiros triples por parte de Axel Sucre también una penetración por el medio de canasto de Axel Sucre de igual manera algún que otro canasto para Gigantes de Guayana por el otro lado Guayquerí de Margarita cuando aquí vamos a ver esos momentos claves de los que estaba hablando en ese momento fíjate cómo llega Axel Sucre esta vez en contraataque se le abre todas las alamedas para llegar hasta el centro de la zona pero en otras ocasiones también ha sido Johan Ercifonte creando ese juego ahí ese triple frontal por parte de Luis Duarte que queda completamente solo desajustada la defensa de Guayquerí de Margarita que era uno de los reclamos que le hizo Nicolás Casaglán en algún momento aquí vemos también esas penetraciones por parte de Johan Ercifonte que siempre atraen a la defensa para luego poder descargar hablábamos justamente de Johan Ercifonte en la previa y cómo se cuestionaba al coach Carlos Gil bueno porque Johan Ercifonte creo que la primera mitad ha sido clave para demostrarlo por dos aspectos en el uno contra uno si le pasan por detrás de las cortinas tiene la capacidad de lanzar y meter el triple ya tiene dos en esta primera parte pero además fue conductor y fue muy buen pasador para el equipo de gigantes no lo tienen asistencia pero muchas veces cuando veíamos el resumen de esos rebotes ofensivos que tomaba Gregory Curbelo toda la defensa de Guayquerí estaba movida tratando justamente de prevenir y de frenar ese sistema que conducía en ese momento Johan Ercifonte aquí vemos a Michael Carrera que fue un elemento recurrente en el equipo de Guayquerí el mismo caso de Guillén que estuvo trabajando para su tiro pero no entró la bola vimos un primer avance de Michael Carrera muy efectivo por el centro después se convirtió en un receptor importante pero la pelota no entró bien en la toma del rebote y salida el equipo gigante de Guayana jugando con más paciencia dándole el tiempo a su juego de media cancha y sin duda justifica su presencia como refuerzo Johan Ercifonte y Axel Sucre se carga el peso del ataque jugando de espalda llevándose al defensor muy bien el equipo gigante de Guayana a una cosa que me llama la atención tuvo que pedir tiempo en algún momento Carlos Gil el único tiempo que pide el equipo de gigantes incluyeron a Francisco Centeno en los últimos tres minutos de la primera mitad cuatro puntos consecutivos se empató el juego allí pidió tiempo Carlos Gil Francisco Centeno no va a tener la capacidad de salto de Petare Martínez ni la condición física de José Ascanio pero lo vimos en los juegos anteriores sobre todo en la clasificación contra Cocodrilos también en el duelo de mucha expectativa que pudimos hacer contra Spartans muy inteligente Francisco Centeno para resolver situaciones en la que sus compañeros quizás buscan atacar en el uno contra uno o buscan forzar por su condición física Francisco Centeno un poco más tranquilo con un poco más de orden táctico ha logrado definir en esas situaciones y creo que puede ser importante de cara a la segunda parte el equipo gigante Pablo debe mantener su balonceto hemos dicho que uno de los mejores equipos manejando el tiempo controlando el tiempo es gigante hay que jugar a lo que gigante propone entre tanto Guayquería tiene que ver cómo rompe esa defensiva y cómo pone su juego rápido en funcionamiento exactamente y como bien hablamos gigantes de Guayana que controla bien los tiempos tiene el marcador justamente donde lo quieren 36 puntos están proyectando 72 Guayquería está proyectando alrededor de 68 puntos en estos momentos esos scores favorecen a un equipo de gigantes de Guayana que quizás no tiene todo el arsenal ofensivo que si tiene Guayquería es de Margarita por el otro lado también me gusta mucho la defensa que proponen siempre porque siempre los ponen en una situación que pueden salir a correr no han logrado bajar los rebotes Gregory Curbelo ha tenido mucho que ver en eso igualmente Axel Sucre pero claro la polivalencia lo que llama la atención es la polivalencia de este jugador Jojan Ercifontes que parece que hubiese estado jugando con gigantes de Guayana durante toda la temporada la gran calidad de ese jugador capaz de adaptarse a un sistema como el de Carlos Gil Guayquería de Margarita Anthony Pérez se convirtió en un área defensiva interesante en el momento que entró en la cancha tiene 8 puntos pero me llama la atención y lo decía en los comentarios Freddy y Xavier es un jugador que no comenzó al momento con el equipo de Guayquería de Margarita se reincorporó después porque venía de dolencias físicas y tuvo la capacidad de entrar en ritmo justamente para la semifinal y es una buena noticia para Guayquería si un tipo con su estatura se puede convertir en un ariete ofensivo y al frente de Alvis lo venimos comentando Joan Ercifontes Douglas Rondón no jugó modificó su rotación el coach Carlos Gil porque la posibilidad que le da Joaner de jugar de uno o de dos y de resolver situaciones en ataque es algo fundamental para este equipo de Gigantes de Guayana se entienden completamente con Joan Ercifontes que acaba de llegar al equipo bueno sabemos que sí el Grillo y Joaner han compartido en la selección de Venezuela pero dentro de la dinámica cómo funciona todo el esquema ofensivo de Carlos Gil es tremendo y verlo en las manos de este jugador de este refuerzo que acaba de llegar bueno muy bien para los chances del equipo guayanés esas son las estadísticas individuales distintas a los puntos vean los rebotes de Axier Sucre ya tiene nueve rebotes y además tres asistencias Axier Sucre las bolas ganadas dos para Joaner una para José Ascanio en breve regresaremos con más de la serie semifinal a través de Superliga TV ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ese clipe es súper interesante. Pero ahora bien pasó toda la temporada. Freddy y Carlos, amigo, que nos sintonizan. Y yo que no soy de llamar por apodo a nadie. Todavía no sé quién es el Pollo en Cangrejero de Moná. El Pollo es el alero, el pibo, que entraba siempre el blanco del banco. Salvador Pérez Salvador Torres Exactamente Salvador Pérez, el que es el de Casasitl Ese era el pollo al que se refería Jorge Ried Bueno, no pudo, Marte Falló, sigue la diferencia en 9 León Manacio va en cancha También, Gendry Correa Ahí está Correa Marcado por Lucena Recibe Petare Martínez Petare Recibe la falta aquí por parte de Miguel Bolívar Mismash creado Automático de Martínez No lo va a postear sino que se va afuera Si Miguel Bolívar no termina saliendo y le da el espacio Le suelta el triple Tres colectivas para Gigantes Dos para Guayqueríes a falta de 4 con 36 Para terminar el tercer cuarto Acanio juega con Leo Palacios Otra vez Acanio mueve el balón aquí El equipo de Guayqueríes Petare voló a uno Tira el triple Se queda corto El balón lo pelea Bolívar y lo gana Para Gigantes de Guayana 0 de 5 para Edgar Martínez en este juego No ha convertido punto 9 en la diferencia Sifontes maneja el balón por el equipo de Gigantes de Guayana Johaner marcado por Leo Palacios Sigue Sifontes Allá va Sifontes Llega Sifontes y va a castigar dos tiros Que bien protegió el balón Y lo cierto es que sigue sin porcentaje el conjunto de Guayqueríes Aquí solamente aquellos dos triples de Guillén Pero el resto todavía no logra engranarse Y por allí entonces ha logrado mantener esta diferencia Que ahora se ha estirado a 9 por parte del equipo gigante Y va a tener posibilidad de que sea doble dígito Bien llamativo Sale José Ascanio y entra Michael Carrera Ascanio va a salir por el extremo del banquillo Y Michael viene entrando allí al lado de la mesa técnica Michael fue hasta donde estaba José Ascanio saliendo Para darle la mano y venirse Estos son los primeros dos tiros libres Que invocan el juego el equipo de Gigantes Y esta es la máxima del partido también Estos once de diferencia Once arriba Gigantes de Guayana Desde abajo Lucena marca a Leo Palacios Recibe Petare Martínez Ahora es Michael Carrera Últimos cuatro del tercer cuarto Mal pase aquí de Palacios No pudo Correa Y el balón es para Gigantes de Guayana Voltó al banquillo Nicolás Casalanguía Todavía no se ve el debut Dejaron Casorla con la camiseta de Guayqueríes No sé por qué creo que en cualquier momento lo traga Ahora es Mijares quien conduce por Gigantes de Guayana Loarte allí cerquita tiene a Petare Martínez Miguel Bolívar Nueve para lanzar Mijares Allá va Mijares para tirar de tres falla El rebote largo es para Leo Palacios Corre Guayqueríes Y la tocó o no Mijares No la tocó Y hay pelota para Gigantes de Guayana Y es la novena pérdida para Guayqueríes Segunda consecutiva para Leo Palacios Confusión allí En la ofensiva Guayquerí Cuando Valverarias está solicitando cambio por Gigantes de Guayana Pasaron seis minutos sin pérdidas el equipo neoespartano Y ahora dos de manera consecutiva Lucena se acerca Lucena dispara cortico y anota Sus primeros puntos del juego 53 a 40 Sigue despegándose Gigantes de Guayana Por Superliga TV La evolución del baloncesto Herrera quiere el balón Ya lo tiene ahora Leo Palacios Bueno, pérdida y pérdida Guayqueríes, largo y fray Ya van tres de manera consecutiva Tres secuencias Sin tan siquiera poder lanzar al aro Inmediatamente no quiere ver más Casalangue El primero que se la recibió a su compañero Es Heiner Guillén Y hay una seña por parte de Casalangue Y al banquillo Se levantan todos Escuchemos Antony, ¿qué tal? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos nosotros Vamos, vamos Eh, cállense Ya ahora tienen que accionar Ahora En la defensa nuestra Estamos bien Pero hacemos pérdida y pérdida Tomen buenos tiros viejo Simple Simple Que jugás Que jugás Libre poste bajo Luis, lo más simple Esto Para que venga acá Eh, Cazorla Que va a ti cargón Con la subida De Michael Primera acción La segunda acción La segunda acción No, no, no Vamos a esto Cinco lado Michael Cinco lado Michael Que se la pasas a Michael Sube Luis Te la reversa a vos Para jugar inside ¿Está claro? Se la pasas a Michael Y después reversa inside Vamos Viene Cazorla Como adelantó Darwin Sí Y una formación Que Hasta hace Unos Cinco días atrás Cinco o seis días Era imposible Ver en cancha Porque Cazorla Apenas se está incorporando Y Carrera Tiene como Cuatro o cinco días Ya de lleno Con el equipo Edwin Mijares Con el balón 53 a 40 Teres Se ha estirado El equipo de gigantes Cuarte de tres 56 a 40 Sigue despegándose Gigante de Guayana La pelota Con Michael Carrera Ahí lo molesta Al ver Arias Y le comete la falta En la cuarta colectiva Para gigantes Y ya son Tres los jugadores De gigantes Que están por encima Del doble dígito En punto Con estos de Duarte Que llegó a 12 Harold Cazorla Va a poner el balón En juego Cazorla con el balón Sigue Harold Allá va Cazorla Atrás con Carrera Llega bien Carrera Y deja dos Para Guayquería Que potencia física Tiene este jugador Y Harold Cazorla Dando resultados De inmediato De inmediato 56 a 42 Diferencia de 14 Foul en ataque Muy claro De Mijares Inmediato Inmediato Sí señor Porque asistencia Y ahora Una pérdida La ocasión al rival Pero es que Le atosigó De tal manera Que la reacción De Edwin Mijares Para quitárselo Fue esa Hizo dos cruces Lo dejó atrás Por un cuarto de cuerpo Y cuando volteó Lo tenía al lado nuevamente Y fíjate que Todos pensaban O por lo menos Yo era uno De los que pensaba Que quizás El debut de Cazorla Se iba a ver Con una doble base Que estuviera bien Con Heiler O con Leo Palacio No Ante todos los problemas Que están teniendo En la conducción Y dándole más descanso A Heiler Ingresó Entonces El pequeño Cazorla Carrera Juega con Cazorla Otra vez Carrera Guayquerí Es a tratar De seguir descontando Cazorla Allá bajaron Llega Jaro El comando izquierda Falla Rebote para Duarte Juega con Alver Arias Arias Dejó en el camino Allí A Correa Y no pudo Y terminó sacándola Por la última raya Carrillo Me daba la impresión De que era Duarte Pero hay balón para Gigante Creo que fue Michael Carrera En este caso Quien terminó restando El tiro a Alver Arias Que era una canasta hecha Pero El hecho de volver De Michael Carrera Terminó Cambiando su ángulo De tiro 14 en la posesión Saque de fondo Viene Heiler Guillén a la cancha Y como bien comentaba Carlos Fórmula de doble base Va a tener A Lo Casorla Y a él Guillén jugando de dos Balón en juego Lucena con Duarte Le dan el tiro a Duarte Prefiere acercarse En la esquina Arias Dispara y falla El rebote Lo bajó Casorla Viene Guayquerías Ahora por intermedio De Guillén La pide Michael Carrera Lo defiende Arias Lo va a atacar Foul Foul Y hay tiros libres La falta es abajo Pero hay dos tiros libres Por colectivas Lo vino a doblar Bolívar Pero fue nada más Como especie de una ayuda Y recuperación Porque estaba dejando Completamente solo En el eje A Carrillo Y Carrera Sabe leer esto también Tres secuencias ofensivas En una falla Casorla En la otra fue exitoso Pero Dándole continuidad A un juego Que podría llamarse Libre Guayquerías Librandose de una estructura Que hasta ahora No le ha funcionado Entonces Lo pensábamos Carrera Casorla en la cancha Un 5 Que hace que Una semana Hubiese sido imposible Imaginárselo justamente Por lo fiel a la estructura Que es Nicolás Casalanguia Pero en situaciones críticas Medidas desesperadas No digo que esté desesperado Ni mucho menos Pero este tipo de medidas Ante un baloncesto Que en muchas oportunidades Resulta rijo Como el de Guayquerías Hasta ahora dando resultado 6 de 8 Para Guayquerías Desde la línea de Libres Bueno 4 puntos seguidos Para Guayquerías Eso tenía rato Que no ocurría 5-6-4-4 Rebaja 12 La desventaja El equipo insular Mijares Con el balón Por Gigantes Recibe Duarte Y le comenten La falta aquí A Luis Varte La falta es de Casorla Y entra ahora También en colectivas Pero falta tan solo Un minuto 12 segundos El equipo De Guayquerías Contacto totalmente Incidental Allí recuperando A Harold Casorla Y tropezando Con Duarte Es la cuarta colectiva Ambos ya pagan A falta de 1 con 2 En este tercer cuarto Siguen secando la cancha Ahora sí Balón en juego La tiene Mijares Fernando Lucena Hayler se acerca Hayler se acerca Hayler llega La perdió Recuperación para Fernando Lucena Mijares por poco La pierde Mantiene vivo El balón Pero no tiene ayuda Wow Le hizo un túnel Anthony Pérez Y el balón sigue Con gigante Milagrosamente 12 segundos Diferencia entre la posesión Y el tiempo corrido Lucena con 6 Lucena Fernando Con Bolívar Media distancia Falla El rebote Para Anthony Pérez 9 segundos Viene Guillén Diferencia de 12 Hayler Con el balón Falta de Bolívar Innecesaria Prestando solo 2 segundos 8 décimas Yo creo que Está pensado Por parte de Hayler Guillén Notó que no le iban a dar El espacio Para sacar el triple Que creo que era La primera intención Que él tenía Llevar la posesión Al máximo Y sacar un tiro exterior Y en ese step largo Termina entonces Consiguiendo el Contacto yendo Hayler Guillén Un jugador que realmente Administra los recursos Que tiene Usted no ve que Hágase un esfuerzo De más Cuando falla En lanzamiento libre Otro hecho excepcional El día de hoy Verle fallando libre Y esos tiros De poder Tan normales en él Así que Sacando provecho De una situación X Hayler Guillén 5, 6, 4, 4 5, 6, 4, 5 Un poco menos De 3 segundos 2 Bueno se arriesgaron Aquí Guillén Un partido que incluso Podría considerarse Hasta de cierta manera Quebrado Entonces logran meterse Si bien todavía Está en doble dígito La diferencia Pero es un respiro Una boca nada De aire fresco Para el equipo Luego hay que iría Estos 5 puntos De manera consecutiva Que le permiten Volver al partido A pesar de esa Diferencia de 11 16 Después del triple Duarte Y realmente Todo era confusión Y entró Producción de jugadores El cuarto 4, 4, 5 De huayquerías Y se pone por 9 Y se pone En zona Se puso No Si, si Zona 3, 2 Y ajustan a macho Ajustan a personal Después El grillito Que lejos La tiró Y no Tocó aro 5, 6, 4, 7 La reacción De huayquerías En movimiento Heiler Con el balón Allá va Heiler Lo frenaron bien 10 de posesión Heiler Guillén De 3, de 3, de 3, de 3 Falla Arriba el rebote Para Johan Ercifontes Tenía una línea De penetración Heiler Guillén Y la renunció Por el triple Axiel Sucre Con el balón Se le está pidiendo Duarte Otra vez Axiel Sante Carrillo Quien juega Con 3 faltas Allá va Axiel Llegó Carrera También Por donde Sultó ese balón Axiel Doble para Gregori Curbelo Cuando le chequean Con el antebrazo Axiel Sucre Tiene muertas de dolor A ese nivel Le toman desde 58 a 47 11 La diferencia Para Gigantes Por allá Cayó Duarte Trató de aprovechar Guillén Pero no pudo manejar El pase Carrillo Así que la pelota Es para Gigantes De Guayana Pensó que el pase Venía antes Pensó que venía después En fin Lo que lo hubo Es sincronía Porque allí llegaba Carrillo Tomar la pelota Ya llega La docena De pérdidas Guayquerías Ya se van a ir Los dos primeros minutos Del último cuarto Gana por 11 Gigantes Iván Que se consumió La posesión Y esto lo van a discutir Los señores árbitros Yo también creo Que la posesión Estaba terminándose Cuando la pelota Pegaba en el tablero Y eso es lo que Consideran Sandy Maldonado Y Daniel García Posterior al hecho De consultarse Eso le decía Roberto Abreu A Nicolás Casalangu Ya lo está consultando Yo veo que tienen La jugada allá abajo Veíamos esa zona 3-2 Que después va personal Porque hay un macho Creado entre Guillén Y Luis Duarte Suifontes Marcando a Cazorla Difícilísimo Contenerles En una posición completa Solamente personal Guillén con el balón Heisler Pasa por la radio final Se le está pidiendo Carrillo Carrillo que va Entre Duarte Tiene al ganchito Y falla Que rebote Tomó allá arriba El grillito Y le cometen La falta Y la falta Es de Michael Carrera Falta de agresividad Allí por parte De Carrillo Le está marcando Un jugador Mucho más pequeño Tiene que ir duro Al aro Y que venga la falta Cuando viene Jesús Martínez Justamente Justamente A sustituirlo Incluso Se quitó Duarte Para evitar la falta Y es la Tercera Para Michael Carrera Salió también Anthony Pérez Y vino Edgar Martínez A la cancha Mantendrá la 3-2 Con Martínez En la punta Siete y medio Para terminar Once arriba Gigantes 58 a 47 Bueno Foul Vale el sexto El grillo Que bárbaro hermano Ha dado Creo que Esta debe ser Su cuarta asistencia Pero tres Tres de ellas Han sido De feria La confusión Defensiva Entra Jesús Martínez Y no lo tiene claro Jesús Martínez Que tiene que estar En el bloque inferior Y mire donde estaba El que termina Asistiendo a Hegler Guillén Está marcando Una 3-2 Guillén Y Harold Casor Le están por encima Un poco De la prolongación De la línea De lanzamiento libre Tipo que Recuerden lo que Lo que explicó Darwin Que una zona macho Después del primer pase Que viene el ajuste Y aquí El primer pase Fue esa recta Allí A la zona interna De la defensa Y como termina Ajustando el cuerpo También Duarte No falta de Curbelo Tiene rato Reclamando una falta De carrera Y se la marcaron A Curbelo La primera personal En eso Eso de Ese ajuste Cuando está en el aire Este Luis Duarte Es un especialista Juventud y vino Tesoro 14 de la diferencia Michael Carrera Atrás con Guillén Que toma el triple Lo falla Gran rebote Pero lo falla Martínez Corre Gisifontes Va ante Carrera Lo va a atacar De lujo Con Curbelo Se la quitó abajo Carrera Corre ahora Casor Lo acompaña Heisler Heisler Frena Acelera Pone su bandeja Y punto Para Heisler Guillén 61 a 49 Sale golpeado Sale golpeado José Vargas Le pide a Sandy Maldonado Que tenga las acciones Parece que fuera En la boca En el rostro El corte De Michael Carrera Y el poder De recuperación Porque él había Asaltado Y todavía tuvo La recuperación Exacto Allí Le manoteó Y la finta De Curbelo Era totalmente Necesaria Porque venía Otra defensa Por arriba El que hizo Bola Zucre Zucre con Johan Ercifontes Axiers Ahora con El grillito Que tira El triple Del capitán 64 a 49 Segundo De seis intentos Pero los últimos Trece Prácticamente No había Ni estado Cerca Haylen La respuesta Falla El rebote Para Duarte Juega ya Con Zifontes El grillito Le dice Que bueno Hermano Estaba solo Ahí para el rebote Es que todo Lo agarre igual Y por poco La pierde Salvo el grillito Que estaba Allí al ladito Axier Quedó Ante Martínez Curbelo Le dan el tiro Le dan el tiro Lo aprovecha Y lo anota Y Casalanguida Tiene que pedir tiempo Porque vuelve Tirar a 17 El equipo De Gigantes De Guayana La máxima Del partido Había sido Aquella 16 Después del descuento De tiempo Con el triple De Duarte Ahora se va A 17 Con esta Y ya Estamos de lleno En el último cuarto Vamos a escuchar A Nicolás Casalanguida Es tirador Macho No lo puede defender Con la mano atrás Acá Es tirador Te la mete la cara A vos Te mete la cara Este Todos nos meten Tiro en la cara Cualquiera nos mete Un tiro en la cara Estamos a 7 minutos Y no presionamos Si están cansados Pidan cambio Macho Si no pueden defenderlo A Vargas No defienden Un carajo Eso es lo que está pasando Después Tenemos un tiro Solo bajo el aro Reviéntenlo Juegue Será la cara Ataque En ataque Vos Con esta próxima Ofensiva Vas Si en defensa Puedes doble puño Pero en ataque Queremos que juegue dos Seguimos 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 Bueno Perdió un poco La dulzura de su carácter El señor Casalanguida En este descuento En este descuento Jesús Martínez Entonces son las tres Entonces son las tres Y tenía rato Que no entraba en cancha Leo Palacio También regresó Después del descuento De tiempo Es darle algo De aire a Heller Guillén Que los últimos tres triples Que ha intentado Simplemente no han entrado Se ha hecho viral Lo poco efectivo En ofensiva Para Guayquería Duarte Con el balón Sigue Duarte Largo triple de Duarte Falla el rebote Para Centeno Viene Petane Martínez Con Leo Palacio Una pregunta Aquí que les dejo suelta ¿Por qué si lo mejor De Guayquería Al estar en desventaja Es con Casorla en cancha ¿Por qué Casorla No está en cancha? Palacio Desde el tiro libre Sube Palacio Doble para Leo Palacio Porque lo mejor Lo mejor de Guayquería Llegó Con Casorla en cancha Sí Ese factor de recuperación Que eran 16 Llevaron a 11 De cara A enfrentar el último cuarto Ojo Y para respaldar Tu comentario Ese mismatch Que estaba ahí creado Duarte Sifontes Contra Casorla Y Giler Guillén Gigantes no lo aprovechó Una pelota Con Sifontes Bueno Sifontes De cancha a cancha No pudo Curbelo Y la pelota Es para Guayquería Quedan 4.50 Y lo gana por 15 Gigantes de Guayana Pura Guayquería Tiene Petane Martínez Otro que no ha tenido Una buena jornada Carrera Otra vez ante Duarte Allá va Carrera Media distancia Doble para Carrera Y quizás Si bien Queda mucho Y no puede renunciar A la ofensiva Aquí otra Perdi Entonces Decíamos Y vamos a decir Que no deben estar apurando Tanto como en la anterior De Johan Sifontes Cuando atacó Contra 2.3 Justamente el hecho De ser Johan Sifontes Un refuerzo Y que tal vez No esté dentro De la dinámica Todavía Va a ser muy valioso Lo ha sido Durante este encuentro Seguro Seguro Pero En esta circunstancia Gigantes de Guayana Empieza a adormecer el juego Es increíble La capacidad que tiene Leo Palacio Leo Bien Con Centeno Falla El rebote defensivo Para Axiar Sucre Rebote número 12 Para Axiar Sucre Tercera canasta Que tienen El tercer intento Que tienen los internos De Guayquerías Por ese lado En la misma circunstancia Y falla La sacó Palacios Fíjate Con menos de la mitad De posesión Nuevamente Iba hacia el aro Johan Sifontes La pelota Con el grillito Que tira el tipo El grillito Señores Y lo vuelve A poner por 16 Como si fuera tan fácil Agarrarla 8 metros Tirarla y embocarla 8 de 20 Bueno Falla Aquí Guayquerías La recuperó Michael Carrera Atrás con Leo Palacios Al borde de la caminata Carrera La perdió Adelante con Sifontes Sifontes Dispara Cortico Johaner Y Máxima ventaja 18 Restando 3 y medio Lo gana Gigantes Allá va Petare Martínez No puede hoy Petare Ya me dispensan Pero esto parece protocolar El momentum del juego No da Como para que Guayquerías Vuelva Además La confusión es total Un tiro Teóricamente Cómodo Para Michael Carrera De dos No lo tomó Sino que intentó Descargar el balón Al perdió Sifontes se va cayendo Y recibe falta Alta contra Sifontes Cuarta colectiva Para Guayquerías Eso te iba a decir Que para completar Entonces ya llega A la bonificación El equipo Guayquerías Apenas tiene uno Cambio múltiple Se van 3 Del equipo Guayquerías 4 Si volvieron Gentry Correa Heiler Guillén Ascanio Y Luis Carrillo Salieron Carrera Pérez Leonardo Palacios Y Petare Y Edgar Martínez El único que se mantuvo En cancha Fue Francisco Centeno Bueno Sifontes Con dos tiros Puede colocarlo Por 20 Por 19 Ahora Lo pone Sifontes Ha tenido Un juego Tremendo Hoy 17 puntos Ya tiene En su haber De hecho hay 5 jugadores De Gigantes En doble dígito En punto 20 a la diferencia Últimos 3 Falta de Grillo Apenas la segunda colectiva Para Gigantes Hasta en eso Ha jugado perfecto Gigante de Guayán Viene Douglas Rondón A la cancha En lugar de Sifontes Esta falta de Grillo Es la número 15 En todo el partido Para el equipo De Gigantes Bueno Rondón Roba el balón Lo mantiene Correa Pasa Correa Bueno lo bloqueó Rondón Que bárbaro señores Rondón entra y bloquea Que te parece Freddy Rondón entra y da un bloqueo Puede salir mejor un juego Con algo como esto No hay forma Axiers Ataca Carrillo Falta de Carrillo No vale Y Axiers Va a castigar dos tiros libres Y Axiers Aquí con toda su experiencia Un jugador mucho más Ahí vean el bloqueo Del pequeño Rondón Sobre Jendry Correa Contra un jugador Más alto Entonces Se inclina Mete el hombro Y lo va llevando Y llevando Y llevando Y lo obliga A dar el pago Y fíjate Un tiro libre Mal lanzado El mismo se dio cuenta Muy recto Sin parábola Y enseguida Y enseguida El mismo estaba Mira ya hay corriendo 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 Sí Sí Durante toda la temporada Axiers Sucre se lo ha visto limitado En esos tiros No sé En algún momento Lo vimos tomarse el hombro Vemos que juega con una manga En ese brazo Dentro de la mucha dolencia Que probablemente tenga Porque el trabajo Es realmente duro Y quizás haya algo allí En su mecánica de lanzar Y ya se fue a descansar Con 13 y 12 rebotes Haylar Guillén Falta De Miguel Bolívar Dos tiros Es la cuarta vez Es la cuarta vez Que Guillén Hace Hace ese corte A lo Steve Nash Que fue quien Quien más Lo puso en boga Ahora actualmente Entrenador de Brooklyn Estuvo con Cana Y veíamos como Se iba por la línea de fondo Y se devolvía Y armaba desde allí Apenas Esta es la cuarta vez Que la hace Guillén Y apenas es la primera vez Que voltea hacia el aro Tratar de aceptar Y fíjate que fue tal El papel El trabajo que hizo Sifonte Que prácticamente En esta segunda En gran parte De la segunda mitad Mijares permaneció en el banco Y apenas ahora Es que viene a cerrar el partido También viene Alveraria Se va Curbelo En fin El mismas creado Cuando Es Heiler Guillén Tiene a Sifonte al frente Cazorla Tiene a Luis Huerta al frente Caramba Cuando ves Un equipo que En teoría Debió explotar el mismas Que era Guayquería Terminó siendo los gigantes Gran trabajo De Carlos Gil En el scouting En la lectura del encuentro Y el segundo Rondón Tratando de enfriar esto Allá va Rondón Y la pelota es Para Guayquería Pero prácticamente Consumió los 24 segundos Y se anuncia Lucena Seguramente va a ser Por el Grillo Vargas El Grillo Vargas Está armando un lío ahí Porque se está ganando Por 20 hermanos Bueno Fíjate que Incluso Lucena Era el que se había anunciado Y Y Lo envió para atrás Carlos Gil Menos mal Que está ganando Por 20 Correa Desde atrás Llega Carrillo Falta de Bolívar ¿Te imaginas que Le corpó al Roy? Y el escándalo Viene Por la última jugada Ya De Rondón Su disputa Por Rondón Que de hecho Fue al banco El juego no ha terminado Es lo que le gritó Al banquillo Ese nivel de concentración Salió gigante de Guayac 1 a 44 Se quedó cortico Aquí Carrillo 20 la diferencia El segundo Vale para Carrillo 7-5-5-6 Eso se llama Mentalidad de playoff Bueno y fue Fue tal el escándalo Que no solo Es que fue Rondón al banco Sino que regresó Sipón Bueno la perdió Aquí en el saque Precisamente el grillito A Caño Para tirar el triple Lo falla Carrillo Recupera Se la robó Con falta Aquí Mijares Y hay tiros libres Para Luis Carrillo 6-25 Para Guayquería De la línea Tres puntos El primer juego de Guayquerías En la super ronda Fue Recuerden Un melón Spartans Centauro Super ronda Gladiadores 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 Y ganó por 17 Recuerdo Ese día Guayquerías Explotó La pintura Pero como nunca Se había visto Durante toda la Durante toda la super liga La pelota abajo Juego entre grandes Juego entre grandes Juego entre grandes Juego entre grandes Carrillo y no puede Parece que estuviera sellado En ocasiones En el aro de Guayquería No, no, no Cuando no está Para ti Ni que te pongas Sí, porque son Son disparos Que habitualmente Caen Y no estamos hablando De tiros de tres Estamos hablando De tiros delto Porcentaje Y del otro lado Lo contrario Sifontes Asegurando gigantes Por mis amigos La primera victoria Que está En el semifinal Desde la esquina Correa no puede La pelota con el grillito Últimos instantes Del juego Ahora bien Merecidísima La victoria Para el gigante De Guayana No se puede decir Nada de lo contrario Pero estos dos equipos No tienen 22 puntos De diferencia Esto es un juego Realmente atípico Sifontes Albert Arias Falla Otra vez Arias Con el grillito Mijares Muy bien Aquí Consumiendo El tiempo 5 para lanzar Falta de Ascanio Así que va a castigar Dos tiros aquí Mijares Y esta Esta falta de Ascanio Ya producto De la frustración Eso Fíjate que incluso Habían bajado Por supuesto Que como quedaba Del reloj Iban Iban a lanzar Pero Ya no había La intención real De atacar Fíjense Y volvemos Al tema De José Vargas Y su ascendencia Con respecto al grupo Recibe el impacto Mijares Y se le queda Viendo a Ascanio Y José Le dice Que lo deja así Entonces Mijares dice No yo estoy tranquilo Pero no lo veas Bueno ahora si Lucena y Rondón Y sigue protestando Y el grillito Después le vamos a preguntar Bueno Bueno Ascanio Dispara y falla Y aquí va a terminar El juego Mis amigos Victoria Para Gigantes De Guayán En el primero De la semifinal El marcador final 80 por 56 En una Contundente Demostración Lo gana Gigantes Inobjetable Freddy Inobjetable Darwin No hay nada que decir En ese sentido Simplemente felicitar El plan de juego Extrañarse igualmente Ante la poca efectividad De un Guayquería Que Por lo que muestra En cancha Y lo que ha mostrado Durante toda la Superliga Recordemos Era la segunda derrota En la temporada Se esperaba Que fuese más equilibrado En el encuentro Sin lugar a dudas Pero ojo La segunda En los últimos tres juegos Si Y además de eso Ahogado Completamente El ataque Margariteño 19 puntos En el primer cuarto 15 en el segundo 11 en el tercero Y 11 en el último cuarto Inexistente Lo que Ha sido Un equipo Durante toda la temporada Con una Alta Efectividad A la hora Del ataque Con nosotros Por parte de Guayquería De Margarita Se encuentra Michael Carrera Michael Gracias por estar acá Un juego Probablemente inesperado Yo creo que para la mayoría Con respecto a la diferencia Cuéntanos A grandes rasgos Que debió haberse mejorado O que no se hizo bien Bueno primero que nada Agradecido con Dios Por el Por la oportunidad Que nos está dando De jugar otra vez Aquí en mi país No no Mira un equipo de jugantes Que sabíamos que iban a llegar Con ganas Que sabíamos que nos ganaron Nos ganaron en la cancha Que es lo Que es lo que de verdad Que nosotros Nos sacaron de la cancha Y mira No tenemos que hacer Nada 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 diferente Creo que hicimos Lo que teníamos que hacer Solo que no nos entró la pelota No nos entró la pelota Y bueno Ya será mañana otro día Mañana es otro día Y veremos que pasa mañana Un grupo joven El que tiene Guayquerí Michael Tu experiencia Y la experiencia De Heiler De ese grupo De jugadores experimentados Que tienen allí Como influenciar en el resto Para pasar la página De cara a un próximo encuentro Que ya es mañana No mira Buscar Ver el video Ver mañana Ver esta noche El video Ver lo que hicimos mal Que es lo que hicimos bien Buscar las debilidades gigantes Que es lo que Que es lo que vamos a hacer Mañana como te dije Mañana es otro día Mañana Este es lo bonito Del baloncesto Que siempre hay un juego más Siempre Siempre hay un juego más Y mañana Venimos Vamos a venir con todo Sabemos que vamos a venir con todo Y más concentrado Que creo que eso De verdad Nos faltó muchísimo La concentración Te agradecemos Michael Gracias a ti Michael Carrera con nosotros Muy profesional Sin lugar a duda Pero es que esa es la actitud Que hay que tomar Sí Esa es la actitud Que hay que tomar Pasar la página Porque el baloncesto Siempre da revancha Y en este caso El juego de mañana Genera muchísimas más expectativas Que este primero Inclusive Con nosotros Johan Ercifonte Freddy Johan Ercifonte Bienvenido a Superliga TV Apenas 24 horas Para adaptarte Al equipo Y fuiste Fundamental Tu impresión En líneas generales Del partido Y del grupo Con el que estás Ahora Primeramente Dándole gracias a Dios Por el resultado positivo Gracias a la organización gigante Por confiar En mi trabajo Creo que Momentum Me sentí Como En la cancha Buscando El sistema Del juego Del coach Gigante Ya tiene una base Ya que viene trabajando Desde hace tiempo Pero gracias a Dios Hay excelentes jugadores Con jerarquía Que Me Me hablaron Me motivaron A Meterme más rápido En los sistemas Y gracias a Dios Se me fueron las cosas Y para mañana Es decir Tomando en cuenta La diferencia En el triunfo No La victoria en sí Sino La diferencia Cómo afrontar O cómo afrontar El partido de mañana Luego de estos Veintitantos puntos A su favor Si, si Yo creo que el resultado El juego de hoy No va a ser el resultado De toda la serie Sabemos que Guayquerie Es uno de los equipos Más duros del torneo Su récord lo dice Creo que hoy Jugamos muy bien Jugamos muy concentrado Lo obligamos a ellos A tomar tiros forzados Y creo que Esa fue la diferencia Bueno Johanel Felicitaciones A ti Y a todo el equipo Por la victoria Y suerte Para el resto de la serie Gracias Gracias Johanel Cifonte Con nosotros Veintiún puntos Siete de catorce De campo Aparte Fue a la línea En seis oportunidades En seto cuatro Tuvo tres triples Dos rebotes Es que todo lo que hizo Increíble La condición física De este muchacho Porque si Ha aprendido a tomar Decisiones de una manera Este más coherente Esa transición De la juventud A la adultez Deportivamente Hablamos Que incide Proporcionalmente En la capacidad De tomar decisiones Y este muchacho Es uno de los jugadores Más aventajados Que ha tenido En nuestra selección Nacional En los últimos tres años Por lo menos Con respecto al salto Evolutivo Cada dos Sí Y que en las ventanas Clasificatorias A la Copa América Fue un jugador clave Dentro de lo que fue Exacto Y tuvo un rendimiento Muy, muy parejo Además de todos los números Que mencionas Dos de los ocho robos Fueron De los ocho robos Del equipo Fueron De El jugador Y estamos hablando Y lo conversamos muchísimo Todo el staff Fuera de micrófono De un equipo Que se alimenta De la carrera Hoy no vimos El primer pase De salida largo Esos pases de salida Que tiene José Vargas A Sáenz Sucre Con respecto a Duarte Se recuperó Bastante bien Juegeríes En defensa Trató De quitarle la carrera Y lo consiguió Solamente seis puntos En el rendimiento rápido Y Gigantes Termina ganando El encuentro De esta manera Categórica Por supuesto Tiene que darse Esa combinación De factores Un juego Realmente poco Característico Para Guayquería Con respecto a la efectividad Y un juego Redondo Totalmente diseñado Por Milante Y por el contrario Una efectividad Altísima Que lo van a ver Dentro de poco Allí en la pantalla Cuando les mostremos El resumen De las estadísticas Y además Supieron aprovechar Las pérdidas Del equipo rival Allí Vamos a ver Ya las acciones Lo que fue El último cuarto Ya a mitad Del mismo Ya el partido Estaba virtualmente Sentenciado A favor Del conjunto Guayanés Y de esa manera Entonces Arranca Con gran pie Este primer Este inicio De la ronda Semifinal Este conjunto Neo El conjunto Guayanés Sobre Los de Nueva España Allí Al final del partido Ya lo ven ustedes En pantalla Y van a terminar De ver allí Lo que fueron Las estadísticas Lo que mencionamos Fíjense Es 51% De cancha Pero vean 40% En triple Que es para un tirador Y aquí estamos hablando Del colectivo Y casi un 60% En lo que respecta A los lanzamientos Dobles Algo que me llama Muchísimo la atención Fue 13 veces A la línea Gigantes De Guayana Y en una situación En la cual No se está rindiendo Ofensivamente hablando Se espera Que el incremento En la defensa Venga Y que posiblemente Se vea inclusive Reflejado en la cantidad De favor cometido No fue el caso Por parte de Guayquerías De Margarita Vemos como Gigantes Dominó la batalla De los rebotes 21 asistencias Por solamente 11 Guayquerías Guayquerías Venía promediando Hasta 23 asistencias Por encuentro Durante la Superliga Dos bloqueos De Guayquerías Por uno Del equipo del sur Del país 13 pérdidas Para el conjunto insular 15 Para Gigantes De Guayana Si pero La diferencia Entre lo que Produjo Esas pérdidas Fueron notables A favor del conjunto Guayanés Si Y en el caso Es muy obvio Que esto va a cambiar Mañana No quiero decir Que Gigantes No pueda ganar Mañana Sino que va a ser Un juego Completamente distinto El jugador Más importante De Guayquerías Es Heiler Guillén Dentro de tantos Jugadores estelares Que tiene Guayquerías Y Heiler hizo Su juego Como lo hace siempre Pero falló Una cantidad de tiros Que el jamás falla Y sobre todo Partiendo del hecho De que intentó Integrar a sus compañeros Y que el porcentaje No le No le fuese Favorable Le llevó a tomar Más tiros De lo que probablemente Hubiese intentado Originalmente Si el plan de juego Se daba Entonces Generar Situaciones Por encima De lo previsto Cuando esto Simplemente no está pasando Lleva a este tipo De circunstancias De resultados Un resultado Insistimos Sin desmeritar El juego de Gigantes De Guayana Que fue totalmente Redondo Poco característico Para la tribu Gracias Darwin Gracias Freddy Vamos a nuestro set Para el análisis Final De este compromiso Alvisadeño Pablo Machado Y Luis Miguel Núñez Compañeros Muchas gracias Carlos Feo Realmente Gigante de Guayana Fiel a su filosofía La misma Que le estamos viendo Desde la temporada pasada Control de juego Control de la media cancha Captura el rebote Manejo con cuidado De las posesiones Y al final Meter los puntos Porque este juego Se trata De hacer puntos Ningún juego De baquebol Se ha ganado 32 cortinas De 26 Ni 24 Picanrola De 32 Aquí agarró El equipo De los Gigantes de Guayana Y tuvo la contundencia Suficiente Para ganar El partido Y vimos en Guayqueríes Un equipo que regularmente Es de 100 puntos 90 puntos Haciendo 56 Fallando canastos Sumamente fáciles Sin conseguir los espacios Suficientes Para maniobrar En velocidad Y por supuesto Con una baja Muy importante En los tiros de 3 El resumen del juego Yo creo Luis Miguel Que Gigantes Va a mantener Este estándar Y que la tiene dura Realmente Guayqueríes En lo que sigue Porque Carlos Gil Le tiene el pulso Bien tomado Del equipo de Guayqueríes Que debe sacar Su mejor Básquetbol Que hoy no lo vimos Hablabas de puntos Y que este es un juego Que se gana Anotando Bueno Hay que recordar La diferencia Al medio tiempo Fue de 2 puntos Y al final del juego De 24 La segunda mitad La segunda mitad Quedó 44 a 22 Y tuvo momentos específicos Que fueron fundamentales Que allí los vamos a comenzar a ver Que fueron unas series ofensivas En las que Guayqueríes Perdió el balón Aparte de fallar Pero tuvo pérdidas Constantes En algún momento Del tercer cuarto Mientras que por el otro lado Gigantes Con asistencia del grillo Anotaba 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 Y de hecho coronó Con un triple De Luis Duarte Una diferencia De 16 En ese tercer periodo Que quebró el compromiso De allí en adelante Guayqueríes Remó Para ponerla por 11 Para ponerla por 10 Pero se le fue Otra vez la diferencia Ahí están las pérdidas Para finalizar Por 24 puntos Sí Definitivamente Cuando pones Cuando tu estrategia Trata de mantener Un equipo como Guayqueríes Por debajo De los 70 puntos O alrededor de esos Bueno Que deje a decir Que 56 Obviamente Que funcionó muy bien El planteamiento de juego Pero también Que sucedieron otras cosas Cuando vemos aquí Un equipo de Guayqueríes Que tomó 14 rebotes ofensivos Y solamente pudo anotar 7 puntos De esos 14 rebotes ofensivos Te dice Del mal día Que tuvieron en lanzamiento El equipo insular Estamos hablando Que lanzaron un 30% En tiros de campa Sí Heiler Guillén Tuvo 18 puntos Fue el mejor de su equipo Pero en 5 de 15 De tiros Tiros que usualmente Mete este jugador De igual manera Todos los demás jugadores También de Guayqueríes De Margarita No tuvieron su mejor día Vamos a ver Cómo el planteamiento Defensivo de Carlos Gil Ejerce presión Sobre el equipo insular El día de mañana Seguro que sí Lo que vimos en Margarita No fue casualidad Esa capacidad De varias manos Meter tiros triples Defender Con toda la fuerza Con una sobreentendida Hombre a hombre Tres cuartos de cancha Si te la pone así Guayquería La cancha del rival De Guayquería Siempre es pequeñita Pero hoy no lo lograron No lo pudieron hacer Y hay que reconocer El gran trabajo Del equipo gigante Se ve Que Carlos Gil Le puso aquí A sus jugadores Cómo se le ganaba Guayquería Y lo lograron Así que esta serie De cualquier manera Este juego No define Ni dice Realmente Lo que es esta serie Todavía tenemos Mucho que ver Del equipo Guayquería Sí Y sobre todo Esos ajustes Que puede hacer Guayquería En ataque Van a pasar Por la conducción Hoy Cuando peor se vieron Entró Cazorla Luego de 27 minutos En la banca Probablemente Esos episodios Y que Cazorla Les dio algo De orden Para tratar De volver Aumenten Sus números Dentro de esta rotación A partir del juego De mañana Es una de las opciones Que tiene El coach Nicolás Casalanguida Carlos Gil Tuvo una rotación Corta De hecho Douglas Rondón Ingresó solo Al final Para defender A Yendri Correa Pero en la posición De base Empezó Con el Sancudito Pero terminó El juego Y en el lapso Fuerte del compromiso Cuando sacó La diferencia Fue con Joana Nercifontes En esa posición De conductor Hay algo muy importante Pablo Cuando se jugó En Margarita Nicolás Casalanguida En esos juegos Que iban Por 15, 20, 30 puntos Le decía Vamos a seguir jugando Vamos a insistir No se desmayen En la defensa No vean la pizarra Por esto precisamente Porque en algún momento El torneo Te va a cambiar Y lo que quieren Esos técnicos De esos equipos Que se ven muy sobrados Como se veía Guayquería Allá en Margarita Lo que quiere Que tú mantengas El ritmo de juego Porque te van a llegar Estos partidos Y si te vas relajando Y te sientes superior Te va a aparecer Un equipo como Gigante Que juega como un reloj Y te lo va a quitar De la mano Bueno si Este fue ya El tercer enfrentamiento Entre ambos equipos Dos allí en la isla Este es el primer enfrentamiento Que en Caracas Este primer partido De la semifinal Obviamente que se han hecho Los ajustes De lado y lado Pero que es lo que llama La atención Tiene un jugador Como Johanna El Sifonte Que como dijimos Estaba jugando Como ya parte Del equipo de Gigante De Guayana Como si hubiese estado Con ellos Durante toda la temporada Ahora Como es el planteamiento De como vas a defender Tú a este jugador Porque no solamente Es lo que hizo Individualmente Sifonte Sino todo lo que Le generó al equipo Un equipo que se vio Muchísimo más fluido En la ofensiva Que corrió mucho mejor La cancha Aún así Cuando hayan tenido Las pérdidas Están jugando Un nivel A un ritmo Muy alto Lo cual eso te va a producir Bastantes pérdidas Más de las normales A las que está habituado El equipo de Gigante De Guayana Vamos a ver Cómo se ajustan A este jugador Y también la defensa Porque muchos jugadores Grandes que tiene Guayquerías No lograron hoy Cubrir todos los espacios Que suelen hacer En defensa Llegó el momento De disfrutar La mejor jugada Allí la tienen El alley-oop Que define Luis Duarte Además Con la infracción De Heisler Guillén En un momento En el que estaba Una zona macho Pero En lugar de esperar El primer pase El jugador grande Se fue a la primera línea Y aprovechó Paralelo a la línea final Con el llamado corte Flex Del señor Luis Duarte Exactamente Una de las cosas Que sucede En este partido Ya lo habíamos visto En varias ocasiones Por parte del Grillo Vargas Y Luis Duarte Especialmente La pasada campaña Pero fíjate Esta campaña Se ha visto algo distinto También en la cancha Por el lado De Gigante de Guayana Lo que me llama La atención Y disculpe que siga Haciendo hincapié En lo mismo Pero es El performance De MVP Que tuvo Johanner Sifontes Hoy Poniendo sus cartas Sobre la mesa Usualmente no hablamos De él como uno De los grandes De las grandes figuras De nuestra selección O nuestro básquet Porque estaba Estaba algo opacado Por toda la constelación Que tenemos Que tenemos hoy en día Pero aquí Demostrando Porque es uno De los jugadores Más usados Por Spartan Más usados Por la selección Y hoy en día También más usados Por Carlos Gil Que le da esa victoria A su equipo Gigante de Guayana Y algo muy importante Desde la escogencia Para acá Todo el mundo Se preguntaba Bueno y pero ¿Por qué Johanner Sifontes? Ahí está la respuesta Y nos vamos Hemos disfrutado Con ustedes Este tremendo partido Victoria Contundente Con autoridad De los gigantes De Guayana Sobre los Whiteberries De Margarita Se van a incorporar Al equipo De transmisión Aldrin Adrianza Y Alfonso Álvarez Para lo que será Ese tremendo juego Trotamundo Secarabobo Contra Broncos De Caracas Abriendo su serie Semifinal Amigos Ha sido un verdadero placer Para todo el equipo Técnico De producción De locución Haber disfrutado Este encuentro con ustedes La victoria de gigantes En breve Por Superliga TV Vamos con el segundo De apertura Semifinal Trotamundos Broncos Gracias por su amable Sintonía Y hasta entonces Subtitulado por Jnkoia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video